El destituido presidente de Honduras, Manuel Zelaya, sigue en Nicaragua y Ocotal es su base de operaciones, Alberto del País. Desde ahí dirige el regreso eventualmente a Honduras, pero muchos en la ciudad están inconformes con su presencia. ¿Qué tal? Muy buenas la información desde la ciudad de Ocotal. Y es que el contraste molesta a muchos ocotalianos. Mientras el presidente de puestos de Honduras, Manuel Zelaya, junto a algunos alcaldes que han sido expulsados por el gobierno de facto de Honduras, se hospedan en el mejor hotel de Ocotal, conocido como El Frontera. Muchos de sus simpatizantes duermen en el suelo, en condiciones infrahumanas, en el centro recreativo El Paraíso, ubicado en el barrio Monseñor Madrigal. Yo pienso que es un invasión que está haciendo nuestro pueblo de Ocotal, porque estábamos disfrutando un poco de la calma y de la paz, ¿verdad? Y ya con esto nos sentimos como invadidos, con un montón de gente, ¿verdad? Que deberían de estar trabajando porque en Honduras hay trabajo. Bueno, yo opino que está malo, porque aquí es una tierra que no puede estar. Yo opino que sería bueno que esta gente buscara su país, porque nosotros también estamos en malas condiciones. Marlon Darío Rodríguez es originario de Choluteca, 136 kilómetros de la capital hondureña Tegucigalpa. Llegó esta tarde a Ocotal. Atrás quedaron sus dos hijas y su esposa. Él no sabe cuándo regresará a cultivar la tierra que tanto sudor le ha costado adquirir. Pues hemos venido por montañas, aguantando hambre, frío, persecuciones, bombas, carretazos. Nosotros no estamos por Manuel Zelaya Rosales, estamos por la constitución, defendiéndonos nuestros derechos. Durante una improvisada reunión con más de 400 personas, el presidente de puesto Manuel Zelaya llamó a la creación de milicias populares para recuperar el poder, pero nuevamente evitó hablar de cuándo será el regreso definitivo a su país. Mi mamá era una mujer fuerte, yo había hablado con ella, y solo me dijo esto. No había hablado desde 27 días, pero antes de antes del golpe. Me dijo, hijo, ¿cómo te encontraste? Solo eso me importa que me digas, te voy a escuchar. Y le dijo, mamá, yo estoy fuerte, estoy firme, me enseñaste a ser hombre completo. Una fuente de todo crédito dijo a TV Noticias que la alimentación que reciben los simpatizantes de Zelaya fue facilitada por la Alcaldía de Ocotal y algunas instituciones del Estado. Durante los últimos cuatro días se sirvieron más de 400 platos de comida. Esto es lo que tenemos desde la ciudad de Ocotal. Con la cámara de Pedro Leiva, les informó Arnulfo Peralda.